Hola a todos, soy Patricia González y voy a ser vuestra profesora de técnicas de mejora de la calidad del Máster de Logística. En este módulo aprenderéis las herramientas y filosofías más importantes para lograr la mejora de la calidad, bien en una empresa de logística o bien en el área de logística de una empresa que se dedique a otra actividad. ¿Con esto qué conseguiremos? Poder tomar decisiones para poder mejorar dicha calidad. Dicho cumplimiento de requisitos. Las diferentes técnicas que vais a estudiar os van a servir para analizar, estructurar, identificar e incluso adecuar la gestión de la empresa. En el apartado 1 veréis la asociación entre las herramientas de la calidad y la mejora de la empresa. En el apartado 2 veremos las técnicas básicas de calidad, entre ellas el ciclo de Deming, el brainstorming, el diagrama de afinidad, el catch ball y las 5 S. En el apartado 3 veremos las técnicas estadísticas, los gráficos que nos presenta el Excel, la hoja de recogida de datos, los diagramas de Pareto, dispersión e Ishikawa, flujograma, flujograma, histograma y los gráficos de control. Y por último, en el apartado 4 veremos las técnicas avanzadas de la mejora de la calidad, entre ellas el Anfec, el Pocayoke, QFD, el Lean y el 6 Sigma.